Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo me llamo Sofía y en el video de hoy voy a estar reaccionando a un video de ideas en 5 minutos creo que todos sabemos que los videos de ellos son un poco malos en cuanto a los hacks porque normalmente nos sirven, muchísimos de esos videos son sobre tips para hacer las cosas mejor, más fácil y realmente a veces es todo lo contrario te complicas más la vida, es hasta peligroso, difícil y arruinar las cosas o sea, realmente no siento que sirvan muchísimo sus videos pero creo que todos los conocemos entonces ahorita voy a estar reaccionando junto con ustedes a un video sobre moda que dice 41 errores de moda, la verdad no lo he visto no sé qué tal es de este video si es que sirvan, yo creo que sí vamos a encontrar algunos buenos tips algunos buenos consejos sobre qué hacer y qué no hacer la verdad, les digo, no lo he visto no sé qué tal está el video pero siento que la gran mayoría no van a servir esperemos que sí porque tiene 3 millones de reproducciones entonces que les haya servido a 3 millones sería muy bueno pero veremos qué tal ya este primer hack o primer tip creo que es bueno pero no es un error de moda entonces como que el título no va con lo que van a enseñar no lo sé es una blusa literal yo probé este tipo de hacks cuando hice mi video sobre hacks de tiktok sobre moda y prácticamente hacían lo mismo usaban alguna pashmina alguna bufanda o como le quieran decir y la hacían blusa entonces aquí están haciendo eso creo que es una buena idea sobre todo si estás tipo en la playa o algo así si traes como un traje de baño porque yo no le daría toda la confianza del mundo a hacerle un nudito y ya como que siento que se me va a ir cayendo o que se va a deshacer y la verdad no me sentiría como en total confianza igual siento que siempre tienen que ser un tamaño específico o no puede estar muy grande porque se va a ver como un montón de tela que te amarraste o si está muy chiquita porque no te va a alcanzar a cerrar o hacerle el nudo entonces es un poco complicado este tipo de hacks creo que pueden servir pero no sé qué tan ideales sean ese nunca antes lo había visto esa blusa ese estilo de blusa casi no lo había visto antes y creo que está también cool pero les digo no sé quién se va a poner a amarrarse acá siempre que quiera una blusa diferente con su pashmina o con su pañuelo que tenga pero tan siquiera esa idea es muy diferente a las que he visto antes entonces ahí les puedo decir que puede funcionar y que está más padre por el simple hecho de que es diferente así como vestido se ve más padre con la faldita creo que si consigues un estampado que sea un poco más formal o de otro tipo de tela porque esa tela es como la típica bufanda que encuentras y roja y de cuadrados entonces si encuentras una bufanda o un pañuelo que tenga algún estilo o un print más bonito creo que sí se podría lograr un look muy cool ¿vieron eso? según le hizo un nudo o le puso un seguro está muy raro pero bueno se dan cuenta que no son errores de moda son trucos de ropa e ideas magníficas o sea no sé por qué le ponen errores de moda de título yo pensé que eran errores tal cual esperemos que sí trate de algo el video sobre eso y esta idea creo que es buena porque le puedes dar versatilidad a tu ropa a los suéteres que tengas de ese estilo que sean abiertos de este lado de acá y ponértelo al revés y hacer eso de la pulsera pero siento que también es complicarte la vida igual es como confiarle al seguro que no se va a abrir que ahí va a estar que va a estar seguro y que tengas una pulsera de ese estilo para que se vea padre en la espalda la otra cosa que no me gusta de este look es que normalmente la parte de atrás de los suéteres es un poco más arriba entonces como que literal tienes el cuello hasta acá arriba y eso no me agrada aparte de que también se ve la etiquetita entonces como que no me late al 100 y también si tiene botoncito se van a ver que tiene botones entonces tiene que ser un suéter especial que no tenga botones o que no tenga los hoyos para que no se vea que es un suéter porque si no pues se va a ver más raro todavía entonces no sé qué tan prácticos sean estos tips digo si sirven si te lo puedes poner así si te lo puedes acomodar de esa manera digo al final de cuentas tú haces lo que tú quieras pero creo que es complicarte la vida esa idea no me gusta nada digo las botas que son así originalmente siento que sí se ven bonitas y sí se pueden combinar muy fácilmente además de que son seguras porque si pones una calceta así en tus tacones y no la cortas y todavía cortándola siento que te puedes resbalar muy fácil que te puedes caer muy fácil aparte estás arruinando un par de calcetas que perfectamente te pudieran haber funcionado como calcetas para unas botas tacones que también tienen que ser unos tacones muy específicos para que se vean bien porque si tienen una forma más rara o si son de otro color de la calceta como que se va a transparentar se va a ver y no es lo más ideal aparte de que las mismas calcetas luego tienen por ejemplo en la parte de adelante la costura entonces esto lo podrías ver cositas así detalles así que realmente siento que no se va a lograr ver bien entonces no les recomendaría hacer este tipo de trucos, consejos pensé que iba a ser una blusa no una falda creo que está padre la idea también no sé qué tan práctica sea de que tú te vayas a poner a hacer eso de que para empezar tengas la blusa o la camisa que se te haya manchado nada más de esa parte de acá arriba y de la parte de abajo esté totalmente limpia o que no sé está rota de la parte de arriba y que por eso la quieras cortar y creo que está padre porque lo hacen bien o sea si lo cosen de la manera correcta porque luego lo andan pegando bien feo y le ponen el resorte entonces creo que en ese sentido está muy bien lo único que no me gusta es que se ve que es un poco corta la falda tendría que ser una camisa que estuviera un poquito más larga de lo normal que fuera extra large para que le pudieras cortar un buen cacho para cubrirte también bien digo no que tenga que ser una falda enorme súper larga pero pues si te tienes que sentir cómoda en ella entonces en ese aspecto es lo único que lo pensaría un poco y digo la tela normalmente de las camisetas es un poco delgada entonces no sé qué tan padre esté de falda también es un poco rígida también se arruga a veces muy fácilmente entonces si está sentada normalmente es cuando se arrugan las cosas o sea no sé hace calor te estás sentada y se arrugan las cosas es normal entonces creo que sería una falda que se arrugaría muy muy fácil me gusta la idea pero no me gusta o sea siento que está muy raro porque digo si funciona como lo están poniendo en el video de nada más hacerle el nudo y ponértelo como si fuera un tipo chalequito que siempre se me olvida el nombre de las cosas pero lo siento mucho por eso a veces se los dejo en la edición pero bueno el punto es que me gusta tal vez me gustaría más si hubieran utilizado otro tipo de pashmina o así pero bueno en esta ocasión lo hicieron como en una situación en la que se te rompió inesperadamente la blusa y necesitas cubrirte y eso era lo único que tenías a la mano entonces creo que está bien porque resuelves el problema así que en ese caso podría decir que es una buena idea creo que esa idea de la playera está bien está padre y creo que sí se puede hacer pero también es de comprar más cosas y de hacer más cosas entonces también no sé qué tan práctica sea qué tan hack sea porque necesitarías primero una pintura que sea para tela porque no cualquiera puede ser para tela para que cuando la laves no le pase nada luego tener el print este que le pusieron el stencil o como le quieran llamar para poder hacer exactamente lo que tú quieras entonces puede funcionar es una buena idea pero también no sé qué tan práctico sea con esta idea no sé qué tan a detalle puedes ir con una imagen siento que tendrías que hacerlo con algo que no sea tan exacto como en este caso que se ve que la flor o el tipo tatuaje que escogieron es un poco difuminado que no son ningunas líneas perfectas entonces en ese caso creo que la idea puede funcionar ya que si es que ustedes han tratado de pintar sobre tela así con un plumón saben que se mueve y saben que no pueden ser exactos entonces más con algo así que es tan delgadito como una media así que siento que no sé qué tan bien se vea sobre todo lo dudo porque lo tienes que estirar y luego se vuelve a regresar a la forma original entonces no sé qué tan bien se vea ya cuando está en su forma original por los detallitos y si se encoge o si se deforma o si no lo pusiste bien al estirarlo entonces creo que es una idea un poco complicada tampoco sé si se quede bien el plumón permanente ya que lo lavaste o no pero pues está original igual si te quieres poner un tatuaje entre comillas algún día para una foto o para lo que sea pues creo que está padre pero pues en ese caso hasta te lo podrías dibujar ya directamente en tu piel en vez de en una media pues creo que hasta eso en el video se ve bien entonces lo podrían llegar a intentar pero no sé qué tan práctico sea o sea quien tiene unas medias en su casa se va a poner a dibujar tatuajes creo que para un disfraz puede estar padre o les digo para una sesión de fotos pero en la sesión se podría ver un poco la tela entonces yo concluyo que es mejor dibujártelo directamente si quieres un diseño si quieres un tatuaje que sea temporal pues mejor ya te lo haces directamente en tu piel a que en una media pero igual ustedes me pueden dejar su opinión aquí abajito en los comentarios esa idea me gusta porque sí es cierto que a veces como que ese tipo de bolsa si haces cosas se te van resbalando y cayendo y más si es un material muy parecido al mismo de la bolsa o si simplemente es un material o una tela que se desliza mucho entonces sí es algo que sí te pase que otra vez no hay ningún error de moda aquí no hay nada de errores son simplemente ideas de cómo hacer tu ropa más padre o de cómo vestirla diferente pero bueno en ese truco en específico siento que no todos tenemos una chamarra así si tienes tú una chamarra así no creo que tampoco lo primero que hagas es pensar en ponerlo ahí porque pues tampoco todo el tiempo vas a estar como quitando poniendo y no sé qué tanto me gusta si ustedes lo han hecho igual pueden comentar aquí abajito este video en específico se me hace un poco raro y un poco no real porque no sé exactamente cuánto tiempo te tarde en salir un moretón pero no siento o nunca ha sido instantáneo para mí digo nunca me he puesto a ver en cuánto tiempo me sale un moretón después de un golpe supongo que ha de ser después de una hora tan siquiera dos horas no lo sé pero en este caso es una exageración además de que no no siento que los quieras tapar tampoco si es que te salen solo si es una razón más específica o si por ejemplo siento que te podría servir más si te está dando el sol de alguna manera si quieres taparte los brazos porque simplemente te los quieres tapar entonces te puede servir esto pero tampoco sé qué tan padre se vea y también es la ocasión exacta en la que tú tengas que traer una blusa que sea de ese tipo de manga y que aparte tengas una pashemina o algo en lo que te la puedas poner de esa manera entonces son cosas muy específicas para ocasiones muy específicas entonces les digo no sé qué tan funcionales sean estos trucos estos hacks de moda y si se ve bonito en su vestido si se ve padre la pashemina de los colores del azul con el vestido lo único que no me gusta es que lo alcanzas a ver en la parte de acá del cuello entonces te das cuenta de que no es parte del vestido esto más porque acá en la parte de arriba también se debe de ver algún nudo se debe de ver alguna bola de tela entonces también estéticamente no sé qué tan bien se vaya a ver esto así que en ese caso mejor te puedes poner alguna chamarrita algún suéter algo que tengas un saludo Gracias por ver el video. Creo que es un buen accesorio, creo que no es tan mala la idea, pero igual es tener una playera que esté sucia o que tenga algo para que la quieras cortar y ponerte a hacer eso y también siento que lo puedes lograr con las mismas pashminas o con los mismos pañuelos que tengas ya. Sí, tampoco sé que tan funcional sea porque, no sé, no me lo imagino yo poniéndomelo, pero sé que todos tenemos diferentes estilos, entonces es una buena idea, sobre todo si tienes alguna playera que esté manchada o que no la vas a usar como tal, como una playera. Pero igual las playeras tienen una, creo que lo repetí demasiado, las playeras tienen una tela muy específica y normalmente se utiliza otro tipo de telas en el cabello. Creo que esto ya es algo muy, yéndome muy allá, pero realmente siento que tampoco es funcional porque yo no me imagino haciendo esto, igual ustedes sí, igual me lo pueden dejar en los comentarios. Creo que esa es una buena idea con lo de la goma, lo único que no me gusta es que obviamente te hace tardar mucho más, siento si tienes una mancha más específica y que sepas que es tal vez como de suciedad o que es algo así negro, que se pueda quitar porque pues obviamente si es otra cosa no se va a quitar y aparte con la gomita de lápiz te la vas a acabar en eso porque normalmente es una mini-mini goma que no te dura para nada, entonces igual es que tengas tus tenis y tu lápiz para poder hacer esto, pero creo que está padre porque sí borra, o sea, las gomas estas de lápiz sí te pueden llegar a limpiar el zapato, la suela del zapato, pero es lo mismo que con todas estas ideas. Pero bueno, este antes y después tampoco me agrada porque siento que no es el real totalmente, yo creo que sí te lo limpia, pero no te lo limpia tanto como se ve en esta imagen, el después se ve súper blanco, se ve como si ya realmente lo hubieras lavado o le hubieras echado algún producto que es específicamente para eso, para limpiar. Si se dan cuenta en la foto del antes, sí estaba muy sucio, entonces no sé qué tanto pueda ser una goma por la suela del zapato, pero yo creo que sí te puede borrar aunque sea una mancha muy notoria, aunque sea un poquito como bajarle el nivel de la mancha. Esta idea sí me gusta y creo que más que para tapar eso, creo que también este sí es un truco de moda, aparte de que no es tanto como para componer la ropa que ya se dañó, que sí te puede servir para tapar la bolsa, para taparlo de esa manera y se va a ver muy bonito, sobre todo si combinas algo que sí vaya muy bien con los estampados, con los colores y algo que te sirva a ti específicamente a tu estilo, con los colores que siempre utilizas, con el estilo que siempre usas. Entonces en este hack, esta idea sí me gusta, pero me gusta más que nada porque lo puedes hacer en cualquier bolsa que tengas sin que sea simplemente para tapar un detalle. No sé si siempre hay que hacer ese tipo de videos, escogen específicamente un hilo de un color más vibrante para que se vea, porque siempre escogen el hilo más grueso que tienen y el hilo de un color totalmente lo contrario a lo que están cosiendo. Entonces no sé si simplemente sea para el video para que se vea mejor o si así creen que sea buena idea, pero yo no lo recomiendo, yo creo que sí tienes que coserlo con un hilo que sea el del color de la tela que estás usando. Y bueno, específicamente esta idea creo que sí es una bonita idea sobre todo, porque creo que se ve bien, la parte de abajo se ve bonita y si quieres que sean un poco más entubados tus jeans, creo que sí puede servir. Así que en este caso les puedo decir que si es una buena idea, solo hagan el cambio del hilo. Creo que ese mini clip con el huevo es súper clickbait, como la portada del video para que todos le piquen al video, porque obviamente está ahí nada más porque sí, porque no sirve de nada poner un huevo encima de un boxer, de qué te va a servir, de nada. Por eso no me gustan este tipo de videos. Creo que esa idea específicamente sí me gusta mucho, creo que es una buena idea cubrir si algo se te rompió o si tiene alguna mancha con algún bordado encima. Y sí funciona, porque además si está roto, pues estás cosiendo la tela y no estás dejando como nada más que se vea que lo cosiste a lo menso o que se vea que se rompió, sino simplemente le estás agregando algo bonito. Sobre todo si es en un área en donde un bordado se pueda ver bien, porque no sé, imagínense que se te rompió en la axila o algo así y te pones a bordarle ahí, ahí se va a ver un poco raro. Entonces en ese caso no podrías aplicar el hack, pero por ejemplo si se te rompe en la parte de adelante, creo que lo puedes hacer y vas a hacer que la blusa se vea todavía más bonita. No sé qué tan padres estén estas ideas, aparte de que en todos estos videos no vimos ningún error de moda, entonces no sé por qué le pusieron ese nombre específico a este video, pero bueno, ni modo. Esperemos que a alguien que haya visto este video le haya funcionado alguna idea y no nada más hayan cortado su ropa, porque luego logran eso, este tipo de videos. Yo recuerdo mucho que hace tiempo también me emocioné cortando una playera porque lo había visto en una imagen en Pinterest y resultó ser un fracaso mi playera, entonces creo que normalmente ese tipo de videos te inspiran a eso, a arruinar un poco tu ropa porque lo haces por la emoción sin hacerlo muy exactamente y al final no sale tan bien como esperabas, entonces es lo único malo que yo le puedo ver a estos videos y las cosas que no sirven tanto o que simplemente te complican la vida, pero creo que este video en específico no estuvo tan mal, creo que lo de los parches y lo de tapar algún hoyo o tapar alguna mancha con algún bordado creo que es una muy buena idea, entonces eso sí me gustó y realmente este tipo de videos creo que siempre son así, creo que siempre tienen buenas ideas y siempre tienen malas ideas. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, recuerden que pueden comentar aquí abajo si fue así y así yo poder hacer otro video exactamente igual reaccionando a este tipo de videos, a este canal que siempre suben videos prácticamente iguales, entonces puedo hacer videos parecidos si es que les gustó este video. Y bueno, por último no olviden suscribirse a mi canal aquí abajito y recordarles que me encuentran en todas mis redes sociales como Sofía Navila, nos vemos en el siguiente, adiós.